Alex Angulo como esta mi hermano? Todo genial, espectacular espectacular nos comimos a parrita nos comimos parrita, se acabo esto estamos listos kilómetro que? ya te digo llevamos 100 kilómetros faltan 3 para llegar a 100 kilómetros 3 para Huetares 35 horas 37 grados 5 horas 15 minutos se acabo esto, nos la comimos como siempre claro, somos 11 veces ya varias veces varias veces hemos venido a parrita hay que saber administrar la fuerza, administrar hasta la alimentacion todo esta super caliente usted no puede hacer el ojo de tirante asi a lo a lo elite cuando usted sabe que no tiene ese nivel se acabo nos la comimos y venimos fuertisimo venimos bien, venimos bien es que esa es la idea osea se lleva a palo porque se lleva a palo pero llegar bien ya aqui la carretera la carretera esta bastante cerca para salir y llegar a Huetares donde es el destino final la hemos pasado muy bien, en realidad no hemos no la hemos sufrido si se sufre obviamente pues pues si se sufre pero hay que saber jugar con eso porque si no la idea no es llegar mal es llegar bien con buenas energias todavía para no quedar ahí debajo de un árbol el físico nunca la habia mas hecho tan bien exactamente hoy es el mejor dia cuando usted se prepara cuando usted se prepara físico y mentalmente hay tipos en febrero y la estamos haciendo en marcha de nuevo de donde venimos si gusta toma el celular toma el celular